Música Amigos, punto final con Marcelino Miranda Ñorbe y Alfredo Martínez de Aguilar, servidor Sócrates Campos. Marcelino, habíamos visto el planteamiento que hizo Alfredo, en el sentido que gran parte de nuestra tragedia es como diría Porfirio Díaz, pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Y qué es eso? Y por el otro lado tú das una solución. El arraigo no a las costumbres, sino al pensamiento, a la esencia del pensamiento de Juárez. Esto es lo único que nos puede salvar. Sí. No solamente ante la agresión extranjera que estamos viviendo, porque es una agresión de saqueo de nuestros recursos, sino también para fortalecer el ánimo nacional que pueda ser la transformación, la participación social en la política. ¿Esto cómo lo concibes en tu libro? Bien. Mira, el ejemplo de Juárez, efectivamente, a México le dio excelentes resultados. En primer lugar, la promulgación de las leyes de reformas que vinieron a fortalecer al Estado mexicano. La separación, Estado y Inglaterra. La separación, bien. Y luego la restauración, que decías tú, de la república. Es una cosa extraordinaria, a pesar de que teníamos a un emperador de una potencia en ese tiempo, pues de las más destacadas, sin embargo, supo sacar adelante Juárez y los hombres de la reforma. Bien. Hay que tomarlo como ejemplo. Yo creo que, y además aquí en el libro lo decimos, a ver, hay que registrar y analizar a los buenos gobernantes, imitarlos, aprovecharles. Aprenderles. Para, exacto, y hacer, y superar incluso esos ejemplos, ¿no? Bien. Ahora, aquí en el libro también expresamos varios temas que un gobernante estatal y municipal debe atender. Hablabas también de la autosuficiencia alimentaria. Bendito Estado y bendito pueblo, que es autosuficiente alimentariamente. Yo creo que es uno de los temas que un gobernador y un alcalde deben dirigir sus acciones. Y luego, ¿qué decimos? Que también deben realizar acciones extraordinarias. Porque las ordinarias nadie les hace caso, hombre. El pueblo quiere extraordinarias. ¿Sí? Que vean que sí están pensando en el presente y en el futuro. Y otra de las cosas también es que hay que aplicar políticas de prevención. Si no las aplicamos, vamos a ir de mal en peor en los estados. Los gobiernos estatales y alcaldes deben hacer su trabajo para contribuir, en primer lugar, a fortalecer los propios gobiernos que le sirvan a la población. El pueblo lo que quiere es ver que realmente el Estado hecho gobierno se preocupa por el bienestar de ellos. El pueblo mide a sus gobernantes y los pulsa. Y luego, luego dicen, si va bien, si va mal. Entonces... O los tienen bien puestos o ya, ¿no? Así es. Pero las respuestas, sin ser simplistas, son muy simples y sencillas. Para gobernar se requiere históricamente probado inteligencia de la mano con humildad para saber escuchar. Pero también con una alta carga de testosterona o de pantalones bien fajados para tomar decisiones. Blanquillos. Lástima que Doña Socorro Romero, insignia oaxaqueña, ya murió y por eso Oaxaca hoy tiene una grave crisis de blanquillos, ¿verdad? Si no se tiene los arrestos, los tamaños para tomar decisiones adecuadas y oportunas estamos fritos con los gobernantes como pasa hoy en día. ¿Por qué? Porque hay valores intangibles en los que generalmente no se repara. Dignidad, amor a la verdad, compromiso para luchar por la justicia, valores y principios universales reforzados con una trayectoria humanamente honesta. No se trata de ser fanáticos de la honestidad porque el ser humano es imperfecto y falible. No es perfecto. Y esa trayectoria con resultados en el trabajo trae lo que el pueblo de México está reclamando hoy en día a gritos y con riesgo de estallidos sociales. Afortunadamente, por ahora focalizados en el corredor Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Pero cuidado porque el sur sureste puede incendiar a todo el país. Credibilidad y confianza. La peor crisis que estamos enfrentando los mexicanos frente a nuestros gobernantes como gobernados es la pérdida de la confianza y la credibilidad. Mientras no haya un manotazo en la mesa y un golpe de timón a fondo con meter a la cárcel de entrada a estos tres gobernadores documentadamente corruptos, los Duarte de Veracruz y de Chihuahua y Borges de Quintana Roo y uno que otro de Oaxaca no recuperará el prigobierno esa confianza y credibilidad. A ver, mi querido Alfredo, yo siempre he estado de acuerdo con tu visión en ese sentido. Pero aquí también estamos viendo otra cosa. Tú hablabas de un gatopardismo y este gatopardismo no hay mejor reflejo histórico que Santana. Santana que fue además electo, 11 veces, 11 veces y siempre el pueblo esperando que ese caudillo resolviera los problemas. Y ese caudillo nos engañó a todos y nos llevó a la tisnada y nos vendió la mitad del territorio nacional. Y ahora tenemos también dentro de los funcionarios a muchos gatopardistas que dijeron ser de un partido pero cuando los partidos perdieron la orientación ideológica y la orientación programática se convirtieron en negocios. Y hemos visto ahora una partidocracia que se reparte puestos y presupuestos y entonces no ejercen el poder. Tú lo mencionas ahí. Es finalmente, creo, Marcelino, lo vital, importante de este libro, pero sobre todo dar la solución. Es decir, hablas del mal, pero dices con qué se cura. Así es. Entonces, yo quisiera escuchar un poco de esa opinión. Sí, mira, al abordar los gobernantes los problemas más álgidos de fondo y de manera integral es ir al origen y las causas del problema, por ejemplo, de la pobreza y marginación social. El origen, vamos combatiéndolo. ¿Cómo es posible que Japón, después de haber sufrido las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se haya... Alemania. Eso pasó en 1945. Alemania, España, Italia. Yo recuerdo que en los primeros años de los 60 ya Japón empezaba a invadir el mercado mundial. Pero Japón dice, ah, nos vamos a dedicar, nos vamos a levantar y nos vamos a dedicar a producir, a dar empleos. Y empezar, yo me acuerdo que mi primer reloj fue Seiko, japonés, en los años 60, cuando estudiamos en la Universidad Autónoma de México. Entonces, por eso decimos, hay que tomar como ejemplo a los buenos gobiernos y gobernantes. Porque Japón salió adelante y miren ahorita, lo que le sobra es la mayor y mejor estrategia de éxito y de triunfo en la vida, de manera personal, familiar, social, nacional y global, se finca en dos piedras de toque, en dos piedras angulares, en dos columnas fundamentales. Producción, previa educación integral, no mera instrucción. Y la educación se mama en el seno del hogar y permite hasta adquirir anticuerpos fisiológicamente. Ahí está la solución tan elemental. Por eso mi crítica permanente a los pseudo revolucionarios, que olvidan la obligación histórica y social de educar y enseñar a producir al pueblo. Un pueblo ignorante, necesaria y obligadamente cae en la miseria. Y es un círculo vicioso y perverso, porque la miseria genera mayor ignorancia. Por eso el conflicto magisterial en México y en el sur sureste es prefabricado, utilizando a los malos líderes. No es problema de los trabajadores de la educación nuestro apoyo y solidaridad a sus demandas. No todas son justas, ciertamente. El problema es la maldita corrupción de los dirigentes. No hay dirigentes de las secciones 7, 14, 18, 22 que no terminan enriquecidos. Y acaparando los beneficios que les corresponden a los trabajadores. Y a ver, acabo de decir hoy, hoy, 9 de septiembre, Nuño, que le agradecía mucho a las empresas de educación privada que ya aceptaran el modelo educativo. Esto es en respuesta a lo que estás diciendo, que para allá iba. Es decir, a privatizar la educación y a destrozar los pocos criterios. Vamos a un corte comercial. Vamos a entrar a la última parte de conclusiones. Y por desgracia, bueno, pues tendremos que hacer otros programas más. Sí, con todo gusto, con todo gusto. Hay que hacerlo. El ejercicio de hablar de la política se hace con buenos políticos, no con demagogos. Y es interminable. ¿Los demagogos? No. Vamos a la polémica. Punto final con Marcelino Miranda, Daniel Villalfredo Martínez de Galea. Y son gratis que volvemos.